Hace ya 15 años que Antonio Flores se fue para siempre. Una sobredosis de barbitúricos mezclados con alcohol tuvieron la culpa de ello, pero sus allegados saben que el músico llevaba ya muerto dos semanas, el tiempo transcurrido desde que su madre, la gran Lola Flores, le dejó huérfano cuando falleció de cáncer. Mal estudiante se inició en la música desde muy joven. No en vano lo llevaba en la sangre, al igual que sus hermanas, Lolita y Rosario, a las que compuso numerosos temas. De hecho, su faceta de compositor rockero con tientes flamencos le agranjeó más prestigio que su regular carrera como cantante. El estrellato no llegó hasta 1994, cuando temas como Siete vidas, Alba y Cuerpo de mujer le auparon a los primeros puestos de las listas de éxitos. Tenía 33 años cuando los dejó, pero la clamorosa acogida de los discos recopilatorios sacados desde entonces demuestran que la leyenda sobrevive.